Hoy, pues, en relación a lo que es el Festinapa, como de todos es conocido, Festinapa es una marca institucional ya registrada a nivel departamental, a nivel nacional e internacional. Hay muchos amigos que están pendientes de lo que es el Festinapa y esta nueva versión del Festinapa 2022, sin duda alguna, caen en el mejor momento, en el momento en donde la sociedad tocoeña y la sociedad colonia está viviendo momentos difíciles y precisamente el Festinapa viene a caer como una actividad recreativa, como una actividad familiar, en donde las familias, en donde nuestros jóvenes, la comunidad, pueda tener un momento de dispersión, un momento de recreación a través del arte, la cultura y todas aquellas actividades que implica el Festinapa en el marco de lo que es la Feria Patronal del municipio de Tocuá y en el marco de lo que es la fundación de nuestro centro educativo que cierra con el Festival Nacional de la Palma Africana en el mes de julio, dentro de lo que es el aniversario de nuestra institución educativa. ¿Qué actividades o qué actividades se piensan tomar de aquí en adelante? Es decir, se que tienen una reunión el día de hoy. ¿Hay que esperar la reunión para ver cómo serán las actividades? Es correcto. El Comité Ejecutivo fue electo el fin de semana pasado. Lo preside nuestra compañera de trabajo, la licenciada Darling Paz, producto de la muy buena gestión que ella hizo en la última versión del Festinapa 2019 y hoy después de dos años de estar inactivos por lo de la pandemia, el personal de este centro educativo ha confiado nuevamente en la licenciada Darling para poderle dar la presidencia ejecutiva del Festinapa y hoy tenemos la primera reunión del Comité Ejecutivo con todas las estructuras que implica el Comité para definir el plan de trabajo y las diversas actividades que se van a desarrollar para darlo a conocer a todos los medios, para darlo a conocer a nuestras autoridades, conseguir el visto bueno que corresponde a través de nuestras autoridades educativas y socializarlo con todas las diversas entidades que tienen que ver con lo que es el Festinapa, socializarlo con los miembros del Comité de la Feria, socializarlo con toda la comunidad educativa, con patrocinadores, con todos aquellos que han formado parte de este gran proyecto, de esta gran marca como lo es Festinapa 2022, que sin duda alguna va a traer un momento distinto, un momento de recreación a todas nuestras familias tocoeñas y familias que nos visitan, incluso a nivel nacional en el último evento que es el cierre con el Festival Nacional de La Palma.